¿Quién le gustan los tacos de Takis? Agüerito TV Hola amigos ¿Cómo están? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video, este es mi canal Güerito Bloss TV En el día de hoy tenemos un video super increíble amigos, les voy a mostrar, les voy a enseñar, les voy a decir cuáles son esos 7 alimentos que más me han gustado, productos mexicanos, que más me han gustado desde que llegué a este hermoso país Yo soy un venezolano que vivo desde hace casi 5 años en la Ciudad de México, identifico apenas llego al super, cuáles son esos productos que siempre tengo que tener en mi casa, que no puedo dejar de comprar, que no puedo dejar de comer Son esos productos que de verdad me fascinan, que las tengo que tener ahí en la despensa por cualquier cosita, porque amigos es una chulada Voy a hacer una reacción de cada uno y les voy a decir qué opino de cada uno, cuál es mi preferido, son 7 productos amigos que no puedo dejar de comer desde que llegué a México Sin tanto hablar huevo, nada, me voy al super Ya llegamos al supermercado, llegamos a un Soriana, es un supermercado muy famoso aquí en México, vamos a buscar las cosas, los productos que más me gustan de México, los alimentos que son una locura, están súper ricos Acabamos de llegar del supermercado amigos, aquí tengo unos productos que no se imaginan cuáles de los que me han fascinado en todo este tiempo en este hermoso país, México Esto lo vamos a hacer de esta manera amigos, vamos a sacar cada producto, cuál es del menos al más que me gusta, comenzamos 7, amigos me encanta muchísimo lo que es el mole, para los que no son de México, el mole es como se pudiera decir que es como si fuera un adobo, un aderezo o una crema Que está acompañado con pollo, con carne, de verdad que se puede hacer muchísimas comidas con este mole Este viene en cajita, a mí especialmente me gusta almendrado, no hay nada como un buen mole con pollo Un mole rojo o un mole verde, con su respectivo arroz, frijolito, no sé si se come así pero a mí me gusta de esa manera Con unas tortillitas y una buena coca cola, eso es increíble amigos Este mole amigos viene en caja, sé que también viene lo que es en el tiangui, como vamos a decir que natural Que te lo dan, siempre me lo dan cuando voy al tiangui, me dan como una tostadita con mole, ese está muy rico Este viene en caja, amigos no lo puedo probar porque está cerrado, ahorita no lo voy a ocupar, me gusta muchísimo esa palabra mexicana Lo ocupas, no lo vas a ocupar En Venezuela le diríamos lo vas a usar o no, bueno es lo mismo Pero amigos este es delicioso, para las personas que me están viendo de Argentina, de Perú, de Colombia Esto es la gloria, hay estados como Puebla, como Oaxaca, creo que también Chiapas hace un buen mole Yo lo compro en cajita para no complicarme la vida, pero sé que se puede hacer de una manera diferente Con algunos ingredientes para que quede como más natural Pero el mole amigos es algo que me encanta, tanto el rojo como el verde Y de verdad es el número 7 de los productos que a mí me encantan de México Que sí o sí lo tengo que tener en la casa O constantemente lo puedo estar comiendo una vez por semana, una vez cada 10 días Porque de verdad amigos es delicioso Si hay una botana que me huele a la cabeza y me encanta y es algo una dilución Cuando lo probé por primera vez, sí, me picaba muchísimo Pero me he adaptado al sabor, como que uno se acostumbra al sabor Y no lo puedes dejar de comer Son los famosos taquis amigos, mira la presentación Como le dije, como pica y está el fuego, el limón, como unas Vamos a decir que unos churritos, pero son tortillas como Como así, como dobladitas, como tostaditas Amigos esto es una locura De verdad que me encanta, este sí lo voy a probar Porque sí lo ocupo, sí lo ocupo Es delicioso, miren el color Claro, al principio te da miedo y tú dices No mames, ¿qué es esto? Pero amigos, esto es demasiado rico Wow Evidentemente tienes el paladar como obviamente vacío Pues nada más la saliva Y le metes esto amigos Como ahorita que le metí Las papilas gustativas explotan Vuelan, o sea hasta Si me entienden, si lo han probado, ¿no? Sé que me entienden lo que le estoy queriendo decir Es una explosión amigos, de verdad Y pica Llevo la mitad de uno y está picante Pero me encanta De verdad que viendo una película, una serie Simplemente en la calle, en el metro No sé, X cosa Amigos, este es delicioso No De verdad Esto Es la gloria amigos De verdad que es muy bueno Es de mi chuchería Aquí en Venezuela iríamos chuchería De mis botanas preferidas Los taquis Una locura Número 5 Hay Un pastelito Como le dirían Es que Aquí es pastel Pero pastelito en Venezuela Aquí es otra cosa Es como Es como una masa bajaldrada Con algún relleno Es diferente Pero bueno Ese no es el caso Pero hay un pastelito Porque así le dicen Aquí en México Un pastelito delicioso Que de verdad Me encanta Que lo tengo amigos Y es una locura Los famosos Pingüinos No Dios mío Esto es increíble Creo que es de la Bimbo Totalmente Mexicano Pingüinos La marinela Dios mío Esto con un café En la mañana O en la noche Dios mío Es demasiado rico Me encanta Me fascina No, no, no Lo tengo que probar Lo tengo que probar Esto es Cada vez que Dios mío Esto es demasiado Bueno, miren Miren Osh, parcero Pues Estoy hablando como Colombiano No sé por qué Estoy como loco Miren, amigos Esto es Una locura No mames No te pases Miren esto Ay, suavecito Miren No, miren Miren, miren Bu No mames Por eso es que estoy gordo Todo Todo es rico Aquí todo en México Todo es sabroso Pero esto es De las cosas Adictivas Que no puedes Dejar de comer O sea Es Un viernes Un sábado Un domingo Cualquier día Dame un pingüino Le dices De la tienda De abarrotes Y claro Que si Cuántos son 20 pesos 15 pesos Dependiendo Como este Como este lo compré En el super Me costó 16 pesos Guau Ya me chingué uno O sea Hablando Ya me chingué O sea Imagínate No hablando Ese es mi Quinto alimento Producto mexicano Que me flipa Me encanta Me fascina Muy chévere Número 4 Hay un queso Que al principio Me costaba mucho Decir Oaxaca Decía Oxaca O sea Que locura Ignorancia total Decía Dame un Guaxaca Todavía me acuerdo Ese fue mi primer año Novatada en México Dame un Guaxaca Y es Queso Oaxaca Amigos Compré este quesito En el super Este es un Queso Amigos Que es delicioso Miren Fíjense Esto aquí Miren Miren Esto si es Una Chulada Miren Esto Mucha gente Yo he visto Los que venden Quesadillas Lo hacen así No sé Ni como Le hacen Pero Así Como que No sé Así Como así Así Uy No sé Soy un desastre Bueno así Algo así Y le echan A la tortilla Así En el comal Vuelta y vuelta Con algún Otro guiso No sé Alguno De chicharrón No sé Este Alguna tinguita Alguna Cala Este Algún champignoncito Con una quesadilla También lo puedes comer También Así Solito Mira Mmm Mmm Wow Mmm Hay diferentes Quesos Oaxaca Amigos Porque Hay unos Más saladitos Que otros Pero este No está salado Está súper bien Está Súper rico A veces A veces Probado Algunos Saladitos Este No me gusta Muy salado Pero si He comido Unos Saladitos Como Apenita Y sabe Bueno Y esto Es delicioso 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 Es un queso Típico De México En muchos Estados Lo venden No sé Si es de Oaxaca No tengo Claro Porque dice Oaxaca Que esto Oaxaca Tiene 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 Pero no No sé Si es de Oaxaca O de Otros Estados Pero me Encanta Muchísimo Número Tres Amigo Esto Es Una Droga De Verdad Esto Es Una Droga Literal La Coca-Cola En México Es Deliciosa Yo He Probado La Coca-Cola En Colombia He Probado La Coca-Cola En Panamá Obviamente yo soy de Venezuela Y no sabe igual No sé qué llega, no sé qué Ingredientos Lleva, no sé, algo Trae esta Coca-Cola Que te vuelve adictivo Claro, güerito No tomes tanta Coca, que es mucha azúcar Yo normalmente Normalmente La compro sin azúcar Pero unas otras personas me dicen Que no, que la sin azúcar También tiene azúcar, no sé de verdad A quién creer, a nosotros me dicen no, que de verdad No tiene azúcar Bueno, si la tomas de vez en cuando No te va a hacer daño, amigos Por cuidándonos la azuquita Tú sabes, aquí y para acá Tú sabes, la dieta, pa, pa, pa Pero amigos, esto con unos tacos Al pastor Una torta Jaguayana, una torta de pierna Esto es una locura Es la gloria, wow Vamos a servirla, no está frío Porque me la acabo de comprar Ah, puta madre No mames Bueno Son cosas que pasen No mames, miren ¿Qué estás haciendo, güerito? Soy un desastre, amigo Mira esa madre No, bueno, no importa Ese es el ingrediente secreto Que es explosiva Nos manchamos a sacarle el gasecito Vamos a continuar, amigo No importa Miren No mames, miren Bueno Así, así, así Así, así, así Dios mío Qué desastre No, esto es una locura Me gusta mucho moverla así Ya saben, con el dedito Discúlpame El dedito no va a ir No, bueno Yo estoy acostumbrado De hacerle así No sé Qué desastre, amigo Pero bueno Esto es delicioso Qué rico Miren Vamos a probarla con hielito Porque estaba al tiempo Hasta yo pienso Que si tú tienes una Una deficiencia de azúcar No sé qué cosas Si tienes mucho deporte O simplemente Tú estés trabajando Todo el día Tú te tomas una coca De este Revives De verdad Revives Así como que Otra vez regresé O sea, soy yo Única Como México No hay dos Salud Número dos Hay una cosa Que me encanta Con huevo Me gusta también Con molletes Me gusta también Lo que es Con tortillita Así Me encanta Me fascina Algo que me Vuelve loco Soy adictivo De verdad, amigos A esto Tototó Soy fanático De los frijoles Amigos Me encantan Pero más me gustan No tanto los refritos Me gustan los frijoles Peruanos O sea, que no están Mólidos Completos Que simplemente Los abre Vamos a abrirlos Porque tengo hambre Papi Para que me entiendan Miren O sea, que el frijolito Está ahí Me encanta Me fascina Con tortillas Aquí tengo unas tostaditas Esto es un Mira, amigos Y la cantidad de frijoles Que venden En México Es una locura Con chipotle Con chorizo Que si Con cochinita Pibil Que si Refrito Que si No sé qué cosa Que si Con maíz Que no sé qué No Una locura Que si Con queso Que si Sin queso Que no Es una locura Me encanta Si miren Me encanta Si miren Miren Mmm 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 Wow De verdad, amigos Que no le gusten Los frijoles Que no sé Tiene que irse A la luna Porque los frijoles En Venezuela Diríamos Caraota De lo más rico Que puede existir En el mundo Delicioso Delicioso Y producto Número uno Alimento Que me fascina Que me encanta Que no puede faltar En la mesa De un desayuno Un almuerzo Una cena Algo que Tiene que ir Sí o sí Amigos Sí o sí En las tradiciones En las tradiciones De México En la gastronomía De México Amigos Esto es algo Que yo como Casi que a diario Claro Con cualquier cosa La verdad Con cualquier cosa Esto es El pan De los mexicanos En Venezuela Diríamos que esto Es como si fuera La arepa Pero nosotros Ahí en México Es el pan O sea La tortilla Es algo Que no puede faltar En la mesa De un mexicano En la casa De una familia Mexicana Puede faltar En los hogares De extranjeros Como yo Que ya se sienten De aquí amigos Tanto ya Voy a cumplir Cinco años Ya me he acostumbrado A muchas cosas De México Yo me siento De aquí Me siento Súper feliz Y esto sí Amigos Me encanta Me fascina De todas las maneras Lo como Me encanta Es muy delicioso Amigos Muy delicioso No me importa Que esté frita Vamos a agarrar Un poquito De queso Así Amigos Tengo hambre No sé Ay Ahí tengo una cosa Que yo sé Que no está incluida Pero es de mis También productos Ya Lo están por allá Lo voy a agarrar Ta 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 Este Yo sé que son siete Vamos a meterle Un ocho Porque lo vi Yo dije Cómo No voy a Meter esto Que es Increíble Es una salsa Adictiva Como la de Venezuela Que es la salsa De ajo O aza caca Pero aquí Es la valentina Es picante Es como una salsa Botanera Es una salsa Que le echan Casi a todas las botadas A también A las tortillas Yo he visto Que yo Por lo menos Yo personalmente Hago esto Agarro así Con quesito La tortillita La tortillita Deliciosa Al principio Se me hacía picante Al principio Pero ya pasó Del tiempo Ya no me pica Ojo En la salsa No me malentiendan Ya no me pica La valentina Me gusta muchísimo No la había mostrado Porque la tenía en el refri Es de mis Ocho cosas Preferidas De México Productos mexicanos Alimentos mexicanos Que tú Si vienes a México A conocer Este lindo país No puedes dejar De probar Si vienes A este lindo país Para que veas Lo rico que son Claro Cada quien tiene Su punto de vista Pero estos son Para mi en general Personalmente A mi Son los que más me gustan Espero que te haya gustado Este video amigos Me gustó muchísimo Hacerlo con mucho amor Yo soy un venezolano Amigos Me voy a quitar los lentes Porque ya como que no hay sol Soy un venezolano Que estoy orgulloso De vivir en México Cero xenofobia amigos Amémonos Querámonos Respetémonos Que así Podemos seguir adelante Nosotros como hermanos Nadie tiene la sangre azul Todos somos hermanos Y es momento De que toda Latinoamérica Se una amigos Y dejemos Ya Basta de peleas Este es un mensaje En general Para el mundo Que unido Podremos lograr Todo lo que queramos ¿Te gustó mi video? Manita arriba Y suscríbete al canal Vamos a seguir haciendo Muchos videos Aquí en la Ciudad de México Vamos con todo Amigos Esta semana Se vienen muchos videos Interesantes Voy a estar amigos Por Coyoacán Se viene un video También por las lomas De Chapultepec Se vienen varias sorpresitas Por ahí Con varias colaboraciones Amigos Gracias por siempre Estar ahí Apoyando A este humilde servidor Búscame en Instagram Como Güerito TV Y nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!